¡Suscríbete al canal! La semana pasada estuvimos haciendo un análisis, a veces hay que dejar pasar un poco el tiempo para ver las cosas con claridad, obviamente somos un equipo que quería clasificarse a los Juegos Olímpicos y que estaba convencido de ir a ganar el partido con Brasil, pero no por eso le sacamos valor a lo que hicimos, no por no haberlo logrado le sacamos valor porque el proceso en sí mismo tiene mucho valor y la convicción con la que nosotras estamos encarando todo es lo que va a traer resultados quizás a mediano o largo plazo. Yo creo que estamos bien, ahora nos vamos a juntar y estos partidos van a ser un buen termómetro para lo que viene, tenemos muchas ganas de hacer historia, es una zona que nunca podés hablar ni de fácil ni de difícil porque en realidad son todos difíciles, los que clasifican al mundial por algo están ahí, pero nosotros sabemos que tenemos una oportunidad y la queremos ir a tomar, no dejarla pasar más, ya es hora de que la garra tenga un resultado concreto y pasar de ronda en un mundial ya sería ser historia.